Audiolibro conoce la única verdad resumen antes de iniciar suscríbete y comparte nuevamente a estas alturas es más difícil probar que esto no sea cierto puesto que la evidencia supera con creces cualquier tipo de explicación racional que a alguna persona se le ocurra. Esta pirámide gigante cambia toda la historia de la humanidad sigamos yendo a la raíz de todo esto. Hace algunos años se descubrió lo que hasta ahora se considera la pirámide más antigua del mundo mucho más que la civilización de Egipto y la sumería. Una pirámide que es una prueba clara de que existió una civilización inteligente mucho antes de la era de hielo. Pero llegar a esta conclusión no fue de un día para otro. Todo se remonta al año 1914 cuando uno de los colonos escuchó la historia de que en la jungla había un palacio perdido que fue construido por reyes místicos hacía mucho tiempo. Esta persona no tardó en encontrar algo increíble puesto que encontró una enorme colina con lo que parecía tener una especie de escalones que conducían a su cima. En la parte superior de estos escalones encontró una gran colección de bloques rectangulares esparcidos por todas las direcciones. Se había encontrado con el misterioso palacio pues rápidamente envió una carta al gobierno de Holanda para solicitar una expedición profesional para explorar más el sitio. Luego de que empezara a contarse sobre lo sucedido se generó un gran interés por este lugar pero el gobierno holandés jamás envió una expedición para investigar más el lugar hasta que en 1940 Indonesia obtuvo su independencia total de Holanda pero el sitio ya había quedado en el olvido. Para suerte de todos los buscadores del misterio en 1979 tres residentes locales de Java redescubrieron el sitio mientras deambulaban por la jungla. Estas tres personas notificaron de inmediato el hallazgo a los funcionarios locales quienes identificaron el sitio como una colina perdida llamada Gunung Padang. En sólo unas pocas semanas el gobierno de Indonesia envió equipos de la dirección de protección y gestión de patrimonio y el centro nacional de arqueología para explorar más el sitio. Poco tiempo después los investigadores mapearon el sitio y comenzaron a documentar sus características arqueológicas. Primero los bloques de piedra con los que los colones irlandeses se habían encontrado todos esos años antes de los cuales había casi un número infinito de ellos de unos 10 pies de largo pesando más de 249 kilos. Algunos llegaban incluso a pesar más de 589 kilos. Los investigadores se dieron cuenta de que estos bloques no fueron hechos por humanos sino que se trataba de una roca andesita de formación natural forjada por un volcán lo cual significaba que alguien los había transportado a la colina a unos 90 metros sobre el valle de abajo. Mientras estaban investigando descubrieron que los bloques no estaban dispersos al azar como ve en la imagen estaban organizados en recintos rectangulares de piedra y montículos de roca. Quienquiera que los haya puesto ahí arriba usó los bloques para la construcción. De hecho parecía que cinco terrazas separadas cubrían la colina en un área de 914 metros cuadrados y todas unidas por una escalera ascendente de 370 escalones. En lugar de usar la detención por radiocarbono para detectar la edad del sitio, los investigadores usaron conjeturas simples, estimando que se construyó en algún lugar entre 2500 y 1500 antes de Cristo, midiendo las astillas en los bloques. Por esta razón, por más que el sitio resultara interesante, no era nada trascendental, ya que sólo era otro más de los simples asentamientos no más diferentes entre tantos otros encontrados alrededor del mundo. Así era lo que se creía de Gunung Padang, hasta 2011, y Daniel Manmata Villager, un geólogo señor del Instituto de Ciencias de Indonesia, se encontró con algo sorprendente. La colina de Gunung Padang. Lo que llamó su atención fue la forma peculiar de la colina, en sus palabras. No es como la topografía circundante que está muy erosionada, esto parece muy joven. Parecía artificial en 2011, Nata Villager siguió su instinto curioso cuando lo eligieron para dirigir un equipo de geólogos del Instituto de Ciencias con arqueólogos de la Universidad de Indonesia en un proyecto patrocinado por el gobierno que examinó el sitio. Al principio los hallazgos obtenidos no fueron notables, ya que la datación inicial por radiocarbono realizada en suelos por debajo de los bloques de piedra produjeron fechas de 1500 a 400 antes de Cristo, muy similar a la estimación inicial hecha en 1979. Pero no todo quedó ahí, ya que a medida que comenzaron a excavar más profundo las fechas, comenzaron a datar de miles de años más antes de Cristo. Usando taladros tubulares que extrajeron núcleos de tierra y piedra, obtuvieron evidencia de numerosas esculturas hechas por humanos encontradas bajo la superficie. Lo más sorprendente fue que, cuanto más profundizaban, más antiguo era el material que sacaban a reducir, debajo de la superficie, los investigadores encontraron tres capas distintas. La primera, que tenía sólo de 2500 a 3500 años de antigüedad. 29 a la segunda, a 3 metros debajo de la superficie, databa de unos 7500 a 8300 años antes de Cristo. La tercera, a casi 15 metros de profundidad, tenía unos 28000 años de antigüedad. Piensa lo increíble de esto, ya que incluso a los 7500 años esto ya pondría a la civilización que habitó en esta pirámide en unos 3500 años antes que los antiguos sumerios, y 4500 años antes de los antiguos egipcios. Y como si fuera poco, la información obtenida de 28000 años de antigüedad era algo jamás antes visto que revolucionaría por completo la historia de la humanidad y todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas que habitaron la tierra. Pues todo esto no quedó ahí, ya que los investigadores siguieron profundizando encontrando otra disposición de bloques rectangulares organizados en una estructura matricial, en la segunda capa. Mientras que en la tercera capa encontraron estructuras de roca adicionales que incluían, lo que parecían ser, grandes estructuras subterráneas, cavidades y cámaras. Todo esto fue publicado en un informe sobre sus hallazgos, declarando que, nuestros estudios prueban que la estructura no cubre solo la parte superior, sino que también envuelve las laderas que cubren un área de aproximadamente 15 hectáreas al menos. Las estructuras no solo son superficiales, sino que están arraigadas a una mayor profundidad. De hecho, su exposición muestra claramente que la construcción más joven está construida sobre una capa de roca cultural más antigua y más sofisticada. En otras palabras, Gunung Padang no era solo una colina en absoluto, sino una enorme pirámide escalonada construida hace miles de años en el pasado. Pues bien, si esto era posible, ¿quiénes construyeron este tipo de construcciones en el pasado si supuestamente la civilización humana comenzó oficialmente muchos años más tarde? Nata Villager creía tener la respuesta. La evidencia geofísica es inequívoca, Gunung Padang no es una colina natural, sino una pirámide hecha por el hombre, y los orígenes de la construcción aquí, se remontan mucho antes de la última edad de hielo. Ya que el trabajo es masivo incluso en los niveles más profundos y da testimonio de los tipos de habilidades de construcción sofisticadas que se desplegaron para construir las pirámides de Egipto o los sitios megalíticos más grandes de Europa, solo puedo concluir que estamos viendo el trabajo de una civilización perdida. Es una locura, pero son datos. En ese momento y viendo el potencial que este descubrimiento tenía para el país, el gobierno de Indonesia inmediatamente saltó a bordo, invirtiendo mucho dinero en el proyecto y dándole a los investigadores equipo de última generación, además de ilamar al ejército indonesio para ayudar con la excavación. El presidente del país calificó el trabajo en Gunung Padang de un valor importante para la humanidad e incluso hizo construir un helipuerto en la cima de la colina para poder visitarlo y ver el 31 progreso por sí mismo, pero no todo fue un cuento de hadas para Nata Villager y su equipo. Al ser su invento tan innovador, acabó por convertirse en tema. De mucha controversia ya que la historia estaba siendo reescrita. Casi inmediatamente y sin mucha razón, el establecimiento arqueológico en Indonesia se alineó en la oposición, llevando a presionar a las autoridades políticas y agitando localmente exigiendo que el proyecto se detuviera. Lo que decían era que no se estaban siguiendo los procedimientos de excavación adecuados y que los resultados se construían a partir de conclusiones sesgadas, además de quejarse del gran presupuesto que se había dedicado al proyecto, alegando que necesitaban el dinero para su trabajo más importante. Pero como la verdad siempre sale a la luz, con el paso del tiempo se hizo evidente la razón principal por la cual se opusieron tanto a este descubrimiento. A pesar de no haber realizado ninguna investigación propia, el establecimiento arqueológico afirmó que conocía que los restos en Gunung Padang no podían tener más de 5.000 años, simplemente porque era ilógico sugerir que existió una civilización en un pasado tan lejano. No podía ser posible, porque si lo fuera desafiaría los registros de la civilización humana contenido dentro de los libros de historia. En otras palabras, su verdadero problema era que no estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar, siendo incapaces de considerar que lo que sabían de la historia humana podría estar equivocado. A pesar de la poderosa imposición, el gobierno de Indonesia accedió a seguir investigando, por lo que continuaron por un tiempo más con el apoyo del gobierno. En ese último trayecto, los descubrimientos fueron todavía más sorprendentes, ya que a medida que limpiaban más la jungla para continuar con las expediciones, descubrieron numerosas reliquias en toda la zona. Joyas y cerámica, herramientas y 32 artículos para el hogar, armas y hasta monedas nunca antes vistas que dataron de 5.200 años antes de Cristo, lo cual era una fecha asombrosa ya que la ciencia moderna insistió en que las primeras monedas del mundo aparecieron alrededor del 600. antes de Cristo. Además, descubrieron que la mezcla de cemento que utilizaron para mantener unidos los bloques gigantes de un un padán, estaba compuesta por arcilla, silicia y hierro, lo cual sugería que la tecnología de fundición de hierro se conocía hace muchos miles de años en el pasado, lo cual también era imposible para la ciencia convencional ya que afirmaban que la edad de hierro no comenzó hasta 1201 antes de Cristo. Pero había más, mientras continuaban trabajando cuando llegó otro. Grupo de científicos decididos a encontrar algo más de lo que había oído hablar. Como la leyenda local de Unum Paddan decía que los bloques emiten una energía misteriosa, decidieron investigarlos. Los investigadores descubrieron que, de hecho, los bloques emitían una frecuencia relativamente alta, a niveles que corresponden con la escala musical occidental estándar, y como dijo Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A estas alturas, Gunung Paddan no solo parecía ser prueba de una civilización extremadamente antigua, sino también de, como lo dijo Nata Villager, prueba de una civilización inteligente y extremadamente avanzada. Pues bien, los descubrimientos acabaron por tocar su fin, cuando en 2014 se eligió a un nuevo gobernante de Indonesia, y, a diferencia de su predecesor, este se puso del lado del establecimiento arqueológico sobre el tema de Gunung Paddan. De esta forma, el 1 de octubre de 2014 la investigación en el sitio fue detenida por completo, ya que hasta el día de hoy sigue estando Joko Widodo como presidente. Artículos para el hogar, armas y hasta monedas nunca antes vistas, que dataron de 5200 años antes de Cristo, lo cual era una fecha asombrosa ya que la ciencia moderna insistió en que las primeras monedas del mundo aparecieron alrededor del 600. antes de Cristo. Además, descubrieron que la mezcla de cemento que utilizaron para mantener unidos los bloques gigantes de Gunung Paddan, estaba compuesta por arcilla, silicia y hierro, lo cual sugería que la tecnología de fundición de hierro se conocía hace muchos miles de años en el pasado, lo cual también era imposible para la ciencia convencional ya que afirmaban que la edad de hierro no comenzó hasta 1201 antes de Cristo. Pero había más, mientras continuaban trabajando llegó otro. Grupo de científicos decididos a encontrar algo más de lo que había oído hablar. Como la leyenda local de Gunung Paddan decía que los bloques emiten una energía misteriosa, decidieron investigarlos. Los investigadores descubrieron que, de hecho, los bloques emitían una frecuencia relativamente alta, a niveles que corresponden con la escala musical occidental estándar, y como dijo Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A estas alturas, Gunung Paddan no solo parecía ser prueba de una civilización extremadamente antigua, sino también de, como lo dijo Nata Villager, prueba de una civilización inteligente y extremadamente avanzada. Pues bien, los descubrimientos acabaron por tocar su fin, cuando en 2014 se eligió a un nuevo gobernante de Indonesia, y, a diferencia de su predecesor, éste se puso del lado del establecimiento arqueológico sobre el tema de Gunung Paddan. De esta forma, el 1 de octubre de 2014 la investigación en el sitio fue detenida por completo, ya que hasta el día de hoy sigue estando Joko Widodo como presidente. Prevalente entre muchas personas en el cual sienten que ellos no pertenecen aquí o que algo simplemente no está bien. Pero entonces, ¿con qué motivo fuimos enviados a la Tierra? Según ellos, la naturaleza violenta de la raza humana es la respuesta. Hasta que los humanos aprendan a actuar en un estado primario, estaremos de alguna forma condenados a la eternidad en este planeta prisión y nunca podremos regresar a casa. ¿Qué es lo que respalda estas observaciones hechas por el Dr. Silver? La mayoría de sus lecturas se basan en lecturas selectivas sobre diferencias entre especies. Por ejemplo, compara los humanos con los lagartos, por su habilidad de quedarse bajo el sol sin quemarse. Silver cree que la razón de por qué los humanos nos quemamos con el sol es porque no somos originarios de este planeta y que simplemente fuimos traídos aquí. Otra evidencia contradictoria es la similitud del 99% entre chimpancés y humanos en su composición genética. Ese hecho, sugiere que compartimos una historia evolutiva que se remota de 5 a 6 millones de años. Pero según el Dr. Bernard Ruble, un bioinformático del Instituto Marx Planck, los habitantes de la Tierra tienen metabolismo y genética común, y esto sugiere que muy probablemente alguna vez, existió un ancestro universal y que todos los seres vivos están emparentados entre sí. A fin de cuentas, la teoría de Silver está muy relacionada con la idea bíblica de que fuimos puestos aquí y que debemos comportarnos en armonía para luego ascender al cielo, y por lo tanto estamos en una especie de prisión. Pero si salimos de esa idea podemos ver ciertas similitudes que sugiere el hecho de que desde los comienzos ha habido intervención por seres de otra dimensión con otro tipo de inteligencia que habitaron la Tierra. Sumado a esto, el hecho de que existen planetas por ahí fuera muy similares a la Tierra y que existe la posibilidad de que la vida no pudo haber sido creada por selección dispersa a través del 35 universo, podríamos resumir que, si hay vida aquí, hay vida en otro lugar. Pasemos entonces a responder otra gran cuestión. ¿Vivimos en una realidad simulada? Vivimos en un enorme videojuego programado por seres mucho más avanzados que nosotros podría empezar estas líneas diciendo que en un futuro cercano será difícil distinguir la realidad de la ficción ya que los avances tecnológicos aumentan muy rápido, pero lo cierto es que ese futuro cercano es el ahora que estamos viviendo. La tecnología ya es capaz de aproximarse casi a la perfección a escenografías y detalles humanos para plasmarnos en videojuegos o en el metaverso. Puesto que la hipótesis siempre ha sido sobre qué pasaría cuando esto ocurra, creo que estamos a punto de adentrarnos a vivir la respuesta a esa pregunta. Pues bien, adentrándonos a este tema, si el humano llegale entonces a tal punto de crear tecnología que sea capaz de igualar lo que creemos que es la realidad, existe a su vez la posibilidad de que seres más avanzados tecnológicamente también puedan hacerlo, y, de hecho, lo estén haciendo. Si consideramos a su vez el hecho de que estos seres podrían tener un conocimiento millones de veces superior al nuestro en cuanto a desarrollo y conciencia, existe posibilidad de que estemos viviendo en su propia creación, es decir, en su propio videojuego. ¿Cómo podemos saber que no estamos ya en una simulación? Aunque me gusta hacer preguntas para obtener una respuesta, lo cierto es que no hay forma de comprobar que no estamos en una simulación, siendo muy factible la posibilidad de que estemos en una. ¿36 podría toda nuestra realidad ser virtual? Según la sabiduría antigua, sí. La teoría de que la realidad no es real se remonta a miles de años. Por ejemplo, en el Tao, se describe una misteriosa unidad luminosa, subyacente y sustentadora de todas las cosas, el yin y el yang. En el lingüismo, la palabra maya significa irreal o engaño. En palabras de yoga basista, el mundo no es más que una mera vibración de conciencia en el espacio. Parece existir incluso como un buen de parece existir ante los ojos de los ignorantes, pero todo esto es maya. Porque aquí no hay contradicción entre la conciencia infinita y la aparente existencia del universo. Es como el maravilloso sueño de una persona que está despierta. Un autor llamado Don Miguel Ruiz, quien comparte sobre la sabiduría tolteca, una antigua cultura mexicana, dijo lo siguiente. Los toltecas creían que la vida es un sueño, y que siempre estamos soñando, incluso cuando estamos despiertos. Es como si estuviéramos protagonizando nuestra propia película, y siguiendo un guión nos escribimos nosotros mismos. Todos los que nos rodean protagonizan su propia película basados en sus conceptos del mundo. En el año 1989, el físico John Archibald Weller sugirió que el universo es fundamentalmente matemático y que puede considerarse que emerge de la información. Acufió el famoso aforismo It From Bit. Años después, en 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, formuló su hipótesis de la simulación, la cual sostiene que es muy probable que vivamos en una realidad controlada por una mente maestra. Bostrom sostiene en su teoría que existen una o más civilizaciones tan avanzadas capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, donde los participantes no serían conscientes de que están en 37 una simulación. Y por supuesto, nosotros seríamos esos personajes de la simulación, así como en el juego de los Sims. Bostrom también argumenta que, dado que estamos en la creación de simulaciones por computadora, uno de los siguientes resultados con respecto a ello debe ser verdadero. 1. Los humanos se extinguirán antes de que puedan hacer simulaciones. 2. Los humanos del futuro decidirán, por el motivo que sea. No continuar desarrollando la simulación. 3. Todos estamos viviendo en una simulación de computadora sumando más comentarios de científicos a esta teoría, Seth Lloyd, físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sugiere que todo el universo podría ser una gigantesca computadora cuántica. Lloyd dice que nuestra realidad física podría ser una realidad virtual simulada en lugar de un mundo objetivo que existe independientemente del observador. El físico estadounidense se ha dedicado a hacer analogías entre nuestro mundo objetivo y la manera en que trabajaban las computadoras. De esa forma le ha dado soporte a la idea de que vivimos en una especie de realidad gobernada por una mente que no logramos identificar ni describir. Cualquier mundo de realidad virtual se basará en el procesamiento de la información. En última instancia, todo está digitalizado o pixelado hasta un tamaño mínimo que no puede subdividirse más. Los bits, de ahí la frase. Del mismo modo, las partículas elementales, que constituyen toda la materia visible del universo, son las unidades más pequeñas de materia. En pocas palabras, Lloyd afirma que nuestro mundo está pixelado. Las leyes de la física que rigen el universo también se parecen a las líneas de código de una computadora que seguiría una simulación en la ejecución del programa. Por otro lado, las ecuaciones matemáticas, los 38 números y los patrones geométricos están presentes en todas partes. Otra curiosidad de la física que apoya la hipótesis de la realidad simulada de Lloyd es el límite de velocidad máxima en nuestro universo. La velocidad de la luz. En una realidad virtual, este límite correspondería al límite de velocidad del procesador. Y bien, yendo ahora a la mecánica cuántica, ésta sugiere que la naturaleza no es real, ya que las partículas en estados determinados, como lugares específicos, no parecen existir a menos que se las observe o mira realmente. Del mismo modo, la realidad virtual necesita un observador o un programador para que las cosas sucedan. Las ideas de Lloyd van de la mano con lo que teoriza la llamada física de la información, la cual sugiere que el espacio-tiempo y la materia no son fenómenos fundamentales. En su lugar, la realidad física se compone fundamentalmente de bits de información, de los que surge nuestra experiencia del espacio-tiempo. Pero ¿cómo demostrar que en efecto la realidad está supeditada a una gran cantidad de información proporcionada? Por una computadora. Melvin M. Bobson, investigador de la Universidad de Portsmouth, afirma que la información es otra forma de materia en el universo. Incluso ha calculado el contenido de información esperado por partícula elemental. Bobson propone que para demostrar que las teorías de Lloyd son reales se puede borrar la información contenida en el interior de las partículas elementales dejando que éstas y sus antipartículas se aniquilen. En un destello de energía, emitiendo fotones, o partículas de luz. Cuando llegamos a entender la consciencia de la realidad comprobamos que es solamente información, y estamos generando percepción de nuestra consciencia. Por ejemplo, tus ojos reciben luz, tus oídos reciben sonido, y es todo información. 39 Estos impulsos eléctricos terminan en patrones neurológicos, pero si estuvieras en una cueva oscura, tu cerebro todavía podría recibir el mismo patrón de estimulación neural. ¿Cómo? A través de tu imaginación, ya que la percepción se genera dentro del cerebro, no fuera de ello. Nadie experimenta la misma realidad exacta ya que todos recibimos y exprimamos diferente información, y a su vez, todos somos parte de esa consciencia unificada más grande. Algo así como construcciones separadas en un campo unificado. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Así como el objetivo de un juego virtual el cual es ganar al experimentar desafíos que luego se superan, esta realidad nos ayudaría a evolucionar mientras experimentamos relaciones con los demás cada uno desde su libre albedrío. Esta realidad física virtual es nuestra escuela, y somos personajes evolucionando la consciencia a través de un sistema de información. Todo lo que es una anomalía tiene sentido si te das cuenta de que lo estás creando si aprendes a no juzgar y a dominar tu sistema de creencias, hasta el sufrimiento entonces se convierte en algo que te ayuda a evolucionar. Si todo esto es una simulación y esta es la realidad, usted ha creado este libro, cada palabra que está leyendo y la única verdad. Esto podría parecer una alucinación, pero todo se hace evidente cuando observas que tu mismo sistema de creencias es la clara confirmación de que estás creando el mundo desde tu interior. ¿Y qué tiene en común todo lo que aquí vimos? Tienen en común la verdad, la cual se hace evidente para quien está preparado para recibirla y para quien se atreve a dejar sus creencias limitadas atrás. Llegados a este punto, debo recordarle que este libro apenas está comenzando, ya que no hemos revelado ni el 1% de toda la información a la que se adentrará una vez avancen.